El redimido con el Ricky Webber y con el feo de Jehová, Benjul. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención, no te quedes atrás y alaba al salvador. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención, no te quedes atrás y dale tu corazón. Salsa combina con letra que te llega, con tal de hacerte ver que Cristo es mi colega. A mí nadie me diga llegan los salserines, rap mezclado con salsa al estilo mantariles. Vamos de el llanto que susan el que ranto, estoy más que seguro y lo digo en este canto. Llámame Ramos, a Betty y a Raúl, que Ricky y Radio Unido están junto con Benjul. Vamos pa' el tour, de gozo eterno, unción por tu bocina que sana a los enfermos. Más claro de ahí, no va a cantar un gallo, no es salsa de tomate, no. Él va a mezclado con potencial y mucha sabiduría, ritmos que descienden del trono del Mesías. Roberto dijo, yo siempre lo decía, que el hijo de Marisa de Dios sería algún día. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención, no te quedes atrás. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención, no te quedes atrás y dale tu corazón. Ok, Ricky, dale al red y el micrófono, con rumba cristiana hago mi presentación. De aquí pa' Santiago en la combinación, ustedes en julio y yo, la tripleta del Sazón. Esta rumba no es pa' que te arrumbe, es pa' que el río del espíritu te enchumbe. Y a que le grito zumbe, llenante de fosos pero hasta que sobreabunde. Sin tabaco, sin ron, sin cerveza, Cristo mi cineado de pieza a cabeza. El que cambió por baile mi tristeza, el que se llevó de mí las dos besas. Salsa, ya tú sabes pa' mi comparsa, la iglesia de Cristo que avanza. Caminando a son de alabanza, somos el pueblo que corre y no se cansa. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven y acércate pa' que consuma. Tratiendo salvación, vida y redención, no te quedes atrás y alaba el salvador. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven y acércate pa' que consuma. Tratiendo salvación, vida y redención, no te quedes atrás y dale tu corazón. Llegando lo que hacían falta en la calle, trayendo la rumba de la salvación. Con una opción que sale en una salsa, escúchale hermano que es pa' redención. Sin nada de químico que el alma le hace falta. Que regue las penas, echa pa' acá. Andamos con Cristo porque es mi colega. Caballero, ha sido Ricky Webber con mi hermano Gizzy Willie el redimido. Y Benjudo el Roa, es mi colega. La rumba, pa' que te enchumbe del gozo del señor. Wilkins, el de la melodía loca. DJ Reidy, esta rumba es hasta que Cristo venga. Esto es exclusivo para evolucioncristiana.com Que jugo de gloria.